La Agencia Internacional de Energía pronosticó que los mercados petroleros se mantendrán estables el próximo año debido a las elevadas reservas y a una abundante oferta de países productores fuera de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, como Estados Unidos, Brasil, Noruega y Guyana. En su informe mensual sobre el comportamiento del mercado petrolero, la Agencia Internacional de Energía indicó que para 2020 se espera que la actividad mundial de las refinerías se recupere, luego de una pausa en el crecimiento de este año. Según el reporte publicado por el organismo en su página web, los productores fuera de la Organización de Países Exportadores de Petróleo incrementarán su producción en 2.3 millones de barriles diarios. En tanto que la estimación de crecimiento de la demanda de petróleo para 2019 prácticamente no ha registrado cambios al situarse en un millón de barriles por día, lo que muestra la naturaleza cíclica de la refinación, que algunos años registra sobreproducción y luego se ralentiza para contrarrestar el exceso de existencias. El organismo precisó que para 2020 prevé que el crecimiento de la demanda de petróleo se mantenga en 1.2 millones de barriles por día, basado en parte en las expectativas del FMI de un crecimiento del 3.4% del PIB. Sin embargo, la agencia admitió que la salud de la economía mundial sigue siendo incierta, a pesar de las favorables expectativas de un acuerdo para poner fin a la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Se prevé que los países de la OPEP se reúnan a principios de diciembre en Viena, Austria.